El pino más alto y el corona, a ver, si te rizabas Me subí el pino más alto y el corona, a ver, si te rizabas Como el pino de la tierra, lloraba y lloraba Como el pino de la tierra, lloraba y lloraba Lloraba y lloraba, lloraba y lloraba Lloraba y lloraba, 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 lloraba Las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, lloraba, lloraba, lloraba Las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, lloraba, parece Que están llorando Y cuando las mueven, el viento lloró y aparece que están llorando. Ay, de aquí, llorona, llorona, de azul celeste. Ay, de aquí, llorona, llorona, de azul celeste. Ay, de aquí, llorona, llorona, de azul celeste. Ay, de aquí, llorona, 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 llor Gracias por ver el video.